Este nuevo hospital de día polivalente ofrecerá una atención integral a través de consultas de alta resolución y lo realizará a través de técnicas de gestión y tratamiento periódico sin necesidad de ingreso. La previsión es que este dispositivo otienda a más de 3.500 personas, según ha destacado el consejero de Salud, Zaquilino Alonso, que ha inaugurado estas instalaciones del Hospital de San Fernando. Es la primera visita a la provincia de Cádiz y desde que accediese al cargo, Alonso ha destacado como en el caso de San Carlos se ha conseguido la mejora de la accesibilidad y comodidad de los pacientes, así también como la eficacia asistencial. En este sentido ha explicado que el nuevo hospital de día médico polivalente San Carlos ofrece un circuito ágil para la realización de exploraciones complementarias y obtener en cualquier caso un diagnóstico certero en el menor tiempo posible. Es un paso más en el avance que hace 10 meses cuando nos hicimos cargo del hospital de San Carlos nos comprometimos a realizar y ir haciendo actividades que lo llenen de contenido y sobre todo que lo llenen de contenido para atender a la población de San Fernando. Yo creo que es un paso importante. Como habéis visto son unas instalaciones amplias. Es un hospital de día médico polivalente donde va a permitir que muchos pacientes para recibir sus tratamientos que tienen que estar un tiempo en el hospital durante como un máximo de 12 horas puedan realizarlo aquí sin tener que desplazarse a Puerta del Mar. Y también tiene otra parte importante que habéis visto que son consultas de alta resolución que permitirán que el paciente pueda venir en un día y resolver su asistencia, vamos, su diagnóstico siempre y cuando no requiera una mayor complejidad. Ya habéis visto que son unas instalaciones que ocupan en torno a unos mil metros cuadrados. Yo destacaría fundamentalmente las áreas de voces, que son seis voces donde se va a recibir tratamiento ambulatorio en sillones y otros seis donde para aquellos que necesitan un tratamiento ambulatorio o que necesiten estar tumbados por la prueba o el tratamiento que se les va a realizar, tienen la posibilidad de hacerlo hasta recibir su tratamiento. Las dos unidades que se han puesto en marcha para tratamiento forman seis voces para sillones y otros seis para camas, dos puestos de enfermería con zona de preparación y administrativa y cada boxo cuenta con dos tomas de oxígeno, tomas de vacío así como de aire. Hay que destacar que este nuevo hospital de día está equipado con carro de parada y monitor desfibrilador, bombas de perfusión, monitores multiparametros y todo aquel material necesario que garantiza la atención de pacientes que acuden para la realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas como un ecógrafo portátil. Entre los recursos de diagnóstico tiene a su disposición los servicios de laboratorio de bioquímica y hematología inmunológica, así como inmunología, microbiología, anatomía patológica y radiodiagnóstico. El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, ha recordado que con la puesta en marcha de estos servicios se atenderán unos 3.500 pacientes mientras que augura una pronta apertura de los servicios de urgencias. Se espera atender a unos 3.500 pacientes anuales y empezará a funcionar mañana. En una primera fase empezaremos a funcionar hasta las 3 de la tarde, para una segunda fase extenderlos, si no me equivoco, hasta las 8 de la tarde. El objetivo, como comentábamos, es evitar eso, que 3.500 pacientes tengan que desplazarse a otro sitio. Y esto es lo que venimos hoy a ver, pero también anunciaros que, como comentaba al principio, es un paso más en el desarrollo y en la puesta en marcha de diferentes servicios en el Hospital de San Carlos. En breve estamos avanzando para la compra de un TAC, que permitirá también evitar desplazamientos a la gente y también una resonancia. Y una cosa importante, una vez finalizado todo eso, el siguiente paso que ya se está evaluando y haciendo las primeras obras, si no Rafa me corrige, serán las urgencias. Una vez que finalicemos, hay que hacer una reforma integral del área donde van a ir ubicadas y se pondrán en funcionamiento las urgencias y una pequeña zona de encamación para aquellas personas que requieran quedarse. Yo creo que básicamente es eso, con lo cual, como comentaba al principio, en 10 meses hemos dado un gran avance en lo que prometimos cuando estuvimos aquí en la visita en la que recibimos el hospital, que sería dotarlo de contenido y dotarlo de contenido para la atención a los ciudadanos y la asistencia sanitaria y evitar desplazamiento. ¡Gracias!